Cuando empiecen a escuchar el teclado, se van a dar cuenta enseguida de qué se trata. Así que voy a dejar que la apertura la haga el maestro Tata Arias. ¡Ah! Por si no saben, el señor Tata Arias, este maestro de Independiente, es el compositor de toda la música de Capusotto y sus videos de hace no sé cuántos años que vieron robando Tata Arias. Así que para que lo conozcan, por ahí no sabéis, pero... Un aplauso para José. Capusotto, señor, no hay nada. Es la verdad. ¿Qué tal si hace un movimiento de papá? A ver, si te mando el tema, un, dos, tres, va. ¡Aplausos! 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 La tierra que te da la vida, cada tiempo para decidir. ¡IA! ¡Aplausos! ć No he elegido el ser de mí en tu grado Siempre seño, mientras no puedas tener voto Jugo de tu mar de frío Jugo de tu mar de frío En las venas, en las venas que querás tener Sonido Jugo de tu mar de frío Jugo de tu mar de frío En las venas, en las venas que querás tener Si quieres triunfar con las coquillas En las venas, en las venas que querás tener En las venas, en las venas que querás tener En las venas, en las venas que querás tener Jugo de tu mar de frío Jugo de tu mar de frío En las venas, en las venas que querás tener Un palco para César Roca Jugo de tu mar de frío Jugo de tu mar de frío Jugo de tu mar de frío En las venas, en las venas que querás tener Jugo de tu mar de frío 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 En las venas, en las venas que querás tener ¡Suscríbete al canal!